Latin Beat. Explora, descubre, aprende. Latin Beat es una herramienta que ofrece una nueva experiencia educativa al utilizar el cine documental como recurso pedagógico que complemente el aprendizaje y descubrimiento de nuevas realidades en los estudiantes de colegios y universidades. La plataforma web Latin Beat ofrece un catálogo de películas documentales con temáticas sociales y educativas. Ofrece también un acompañamiento docente a través de guías pedagógicas acordes a los planes curriculares del Ministerio de Educación y con énfasis en análisis sociocultural y cinematográfico. Es una propuesta que sitúa los distintos documentales dentro de objetivos y aprendizajes esperados para los distintos niveles académicos y asignaturas. Además, suma actividades propuestas a los estudiantes que fomentan su participación y uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Facilita el diálogo con los realizadores de los documentales en forma presencial o vía streaming. Los documentales que forman parte de nuestro catálogo narran historias actuales, cotidianas y cercanas que permiten unir los contenidos de la malla curricular a nuevas experiencias y aprendizajes sobre nuestro país y continente, con lo que esperamos contribuir a una educación más integral. Facilita el diálogo con los documentales para aprender del mundo. Facilita el diálogo con los documentales en forma presenciales, cotidianas y cercanas, cotidianas y cercanas, cotidianas y cercanas.